Desarrollo de Frontend con React.js Recordemos que la interfaz hace referencia al conjunto de elementos que tenemos en la pantalla y nos permite realizar acciones sobre un sitio web que estemos visitando. Es decir, es la dinámica física y lógica de interconexión entre dos aparatos o sistemas independientes, o bien, entre un sistema informático y su usuario humano. Esta interfaz web es el mecanismo de interacción con una aplicación cuyos servicios y funcionalidades están orientados a la web. Es decir, funcionan y trabajan por medio de la utilización de un software navegador de red en donde dicha red puede ser LAN, MAN, WAN o Internet. De esta forma, se puede llegar a miles de usuarios de manera masiva. Esto hace que cada vez sea mayor la demanda de interfaces en el mundo entero, buscando enriquecer las experiencias de los usuarios. Estas experiencias se llevan a cabo incluso al usar diferentes dispositivos, PC, portátiles, tablet y móviles. De esta forma, captan un mayor volumen de usuarios interesados. Por esta razón, es importante estudiar los elementos esenciales de la tecnología React.js. Esta tecnología React se trata de una biblioteca escrita en JavaScript desarrollada en Facebook para facilitar la creación de componentes interactivos reutilizables para interfaces de usuario. En este componente formativo, usted podrá abordar los conceptos relacionados con React en cuanto a instalación, creación de proyectos, eventos, listas y keys, formularios y ciclos de vida, entre otros. Todo esto con el propósito de codificar el software de esta tecnología, permitiendo dar soluciones claras a nivel tecnológico. Además de especializar su conocimiento como desarrollador de software, en un sector que cada vez requiere de mayor destreza y conocimiento. Recuerde que un mejor aprovechamiento de estos conocimientos requiere de su atención e interés, por lo que le sugerimos seguir las instrucciones. Explore todos los recursos didácticos que el componente tiene para usted. Procure llevar un registro de los elementos teóricos, conceptuales y prácticos que va asimilando en el recorrido del componente. Para ello, tenga a la mano una herramienta de registro, computadora, libreta de notas o cualquier otra que le permita llevar apuntes. Seleccione un buen momento y un espacio oportuno para el estudio de este componente. ¡Bienvenido!